Saludos, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos un día más a nuestro abierto. Como cada martes, Mesa de Políticos tenemos con nosotros a Raúl Navarro, que es responsable de comunicación del Bloc Compromís. Raúl, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, gracias por invitarme. Javier Sol de Vila, que es miembro del Partido Popular. Javier, buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, gracias por invitarme. Y Borja Mikó, secretario del Prensa del PSPB-PSOE, a quien andía. Muy buenas tardes, Borja, bienvenido también. Hola, buenas tardes, gracias. Vamos a empezar hablando de las últimas cifras del paro del mes de diciembre. Como saben, ha bajado considerablemente la comarca de Lasafor, pero de esos 450 parados menos, 306 en concreto hacen referencia a la ciudad de Gandía. Sin duda, Javier, una buena noticia que han valorado, aunque con cautela, pero ha sido muy bien recibida por parte del gobierno local. Sí, yo creo que es una buena noticia que se debe valorar con cautela, siempre con cautela, pero es una buena noticia que de 450 empleos en toda la comarca, 306 le corresponderán a Gandía, es una muy buena noticia. Pero fundamentalmente porque se está un poquito rompiendo tendencias. Rompiendo tendencias siempre con la cautela porque los meses en los que coyunturalmente el paro aumenta, está aumentando menos, proporcionalmente menos. Y los meses en los que coyunturalmente, como es el mes de diciembre, disminuye el paro, lo está haciendo en mayor medida. Porque no olvidemos que el año pasado, en el 2011, en diciembre, subieron 43 personas que se apuntaron al paro y este mes se salen del paro 306. Yo creo que es una muy buena noticia. Y es una buena noticia, entre otras cosas, porque también incide directamente en el sector de los jóvenes, incide directamente en las mujeres, que creo que son 183 mujeres las que encuentran trabajo, y también 120 y tantos en los hombres, es decir que en la pirámide de población, sectores que estaban muy castigados por primera vez encuentran trabajo, y también decir que sectorialmente es importante decir que en industria el desempleo baja, que en el sector servicios, que es más lógico también, por la estructura productiva de Gandía también baje, y el sector de la construcción, que bueno, eso es un poco sorpresa, ¿no? Porque la construcción, un sector que está prácticamente plano, que incremente, bueno, tampoco es una mala noticia. Todo es bueno, cualquier empleo que se recoja en Gandía. Y eso demuestra que las políticas activas que está llevando a cabo el gobierno del Partido Popular y el plan de empleo, ese plan de empleo que hemos valorado en muchas ocasiones, que está gestionado directamente muy bien por Ana Penalba, por tanto, yo creo que está empezando a funcionar, pero siempre desde la cautela y desde la prudencia, sabiendo que quien crea empleo no es una política activa de empleo, sino que es el producto interior bruto de un país cuando empieza a crecer y crea un trabajo estable y permanente. Desde la oposición también ha valorado positivamente estas cifras, también achacan esta bajada del paro a ese plan de empleo, aunque con matices, porque hablan los dos grupos políticos de trabajos temporales. Efectivamente, nosotros no podemos más que alegrarnos, porque efectivamente se ha trencat una tendencia, cuando nosotros veníamos muchas veces lamentando que Gandía continuaba aumentando el atur, en cambio en la comarca aumentaba la ocupación, y así pasaba al contrario. Ahora, en este caso, por primera vez ya en muchos meses, o en años, creo que se trenca esa tendencia. Lo que pasa es que la matización es que parte de esas contrataciones noves son temporales de contractes producidos precisamente por el Ayuntamiento, la mayoría contractes de tres meses y con un salario bajo, a mitja jornada y con un salario muy bajo. Por lo tanto, son contractes que se acabaran en tres meses, que es algo conjuntural, porque de hecho, si comparamos las dades de desembre con el desembre de l'an pasado, veamos que no son tan buenas. Tenemos todavía 8 encensaduras más que hace un año, efectivamente, por lo tanto, no pueden ser tan buenas. Lo que pasa es que, pues bien, poco a poco, lo que sí que tornamos, nosotros tornamos a tener la mano, desde, por lo menos, desde el bloc compromiso al gobierno, para sentarnos a trabajar en todo lo que calga para crear políticas de ocupación. Ahí siempre se encontrará. Borja. Nosotros, efectivamente, satisfacción y efectivamente, como decía el compañero Javier, en prudencia. Nosotros nos alegremos porque, y no solo nos alegremos por Gandía, nos alegremos por Gandía, nos alegremos por la comarca, nos alegremos por la comunidad valenciana y nos alegremos por el país, que ha sido una bajada generalizada y en una situación muy grave. Pero lo que pasa es que hay que ser prudentes, hay que ser prudentes porque ahí fuera del carrer y todavía somos más de 9.000 personas las que busquen un trabajo y las que demanemos que esta buena noticia no sea una isla dentro del día a día, o del mes a mes en este caso. Nosotros, efectivamente, tal y como habías dicho, hemos atribuido esta buena noticia a dos aspectos. Por una parte, el conjuntural que supone la campaña de Nadal, que siempre es un aliciente, lo que pasa es que, efectivamente, como decía Javier, el año pasado no va a producir ese efecto que sí que ha producido en un año, buena noticia, y por otro, el plan de ocupación. Efectivamente, el plan de ocupación parece que empieza a funcionar, pero en este sentido, nosotros, lo que hemos lanzado más es un mensaje al gobierno, y es el mensaje de que desde la oposición también hay buenas ideas y que cuando hay un diálogo entre todas las fuerzas políticas, si no solo las fuerzas políticas, también los sindicatos que han participado en este plan de ocupación, se aconseguen buenas noticias, porque, de hecho, el plan de ocupación, en la primera fase, la fase del cheque de empleo, no va a tenir l'èxit que el gobierno esperaba, y ha sido en la parte social, que recordemos que abraza prácticamente un aspecto semblante al que era el PAC-SAFOR, es contratación directa, es contratación de aquellas personas que porten más tiempo desocupadas y no tienen ya ni siquiera una prestación, y, por tanto, son las que más necesitan esa ayuda desde el gobierno municipal. Nosotros, desde el principio de la legislatura, demandábamos que haya una parte de estos 2,5 milions de euros destinada a poder a este capítulo, y ahora, que es cuando se ha posado en marcha, comienza a funcionar y hay ciudadanos que siguen tres o cuatro meses, es deberes que les donarán un respiro. Y, por otra parte, el plan de ocupación juvenil, que es muy importante, y es donde nosotros pensamos que también hay que seguir, y demanemos al gobierno que, pensemos que ha sido una buena gestión, va a ser una propuesta que vamos a hacer desde los jóvenes socialistas, se ha agafado muy bien desde el gobierno y demanemos que no se abandone, porque la gente jove, estamos muy desesperados y nos falta la esperanza de un futuro en que podamos trabajar y vivir en la ciudad donde hemos crecido toda la vida. Y pienso que propuestas así nos ayuden a conseguir un poco más de optimismo. Hablaba al principio de su intervención, Javier, la importancia de que hubiera descendido el paro en sectores como, por ejemplo, la industria. Se hablaba, Ana Penalba también hizo referencia al sector de la construcción, sobre todo porque ahora está encaminado o se va a poner en marcha, o se ha puesto en marcha ya, el plan confianza y alguna de las obras, por ejemplo, en Beniopa, contábamos esta mañana, se han iniciado obras o se van a licitar obras en breve, que van a dar trabajo, se supone que van a dar trabajo. Sí, efectivamente, fijaros que la legislatura pasada, cuando se pone en marcha el Paxafor, que yo siempre he defendido aquí que tenía sus cosas buenas, también tenía sus lagunas y sus defectos, pero, aparte del Paxafor, hubo una política de inversión muy importante, fundamentalmente también por el Plan Zapatero 1 y 2, que eso era obra pública, que eran inversiones, y eso también debería de haber tirado del empleo, y sin embargo, el tirón no fue lo suficientemente importante para los recursos que se destinaban. En estos momentos, efectivamente, cualquier inversión, cualquier obra pública que se ponga en la calle, significa que una empresa, ya sea a través de una empresa pública o una empresa privada, tiene que contratar a gente para que haga la obra o la inversión correspondiente. Por tanto, sí, a estas cifras de 538 empleos más en el año 2012, se hubiera añadido el cheque naranja, que recordar que ya hablamos aquí de ese punto, y que lamentablemente desde el gobierno defendíamos, pero lamentablemente la oposición se puso en frente de este cheque, que a lo mejor hubiéramos podido hablar de 200 o 300 personas más, de personas que estuvieran trabajando, y si a eso le añadimos la posibilidad de inversión a través del plan confianza, más todo lo que pueda venir, pues todo eso entra dentro de la posibilidad de contratar y de que el empleo en esta ciudad vaya disminuyendo. Pero insisto, la cautela y la prudencia siempre tienen que estar por encima, porque estaba hablando, y lo ha dicho Raúl aquí, de que efectivamente se estaba creando empleo, pero de una manera, no de una manera permanente y estable, efectivamente, porque yo insisto y he defendido siempre que el empleo estable y permanente solo lo crea cuando somos capaces de que el Producto Interior Bruto incremente, porque incrementa el número de empresas, los pedidos incrementan y el empleo aumenta. Eso es trabajo estable y permanente. Las políticas activas de empleo es para promocionar empleo, que es este tipo de empleo que somos capaces de dar a la sociedad. Y una cosa muy importante es que, por primera vez, el Partido Popular pone sobre la mesa un plan de empleo que ha creado, que ha imaginado, que ha gestionado, y que está funcionando, sobre todo, en la parte también que incide en la empresa privada, lo cual es muy difícil. En un momento en el consumo está por los suelos, que algunas pequeñas empresas, por lo menos, creen un puesto de trabajo añadido. Yo creo que eso es un valor muy importante y distinto a lo que eran otros planes anteriores de empleo a los que el Partido Popular está gestionando y que, sin duda, este año puede dar mejores frutos al romper esa tendencia que todos esperamos. ¿Había matizado algo, Raúl? No, simplemente también cuando estoy sentido lo digo que es que no pueden evitar la tentación siempre de posarse la medalleta. A mí no me importa que en este caso que se posee el Gobierno la medalleta, que si al Gobierno local le molesta tan que se le critique cuando aumenta la Tour, a las següentidades que vinguen y a un vitor no aumentar la Tour, criticar el Gobierno local si se posa las medallas cuando ha bajado la Tour. Yo pienso que es una cuestión, como comentaba, coyuntural, que es una cuestión donde hemos de estar todos juntos. En este caso, el plan de ocupación no es cap idea ni cap iniciativa precisamente del Partido Popular, sino que, déjame ahí, es una idea, en cierta manera, de todos. Yo pienso que el mérito... No, perdona. ¿Cuál es el modelo norteamericano de la crisis en inversión pública cuando el modelo que está seguiendo del Partido Popular es el modelo de Angela Merkel, que es el modelo de retallos sociales y cap mesura alternativa? Me dejarás contestarle, preciso. Claro, preciso, preciso. Sí. Sí, precisamente fueron los dos planes zapateros los que no funcionaron. Es decir, solamente que la inversión pública, que el Estado invierta, como motor que estimule la inversión, no ha funcionado. Ese fue el problema de los planes zapateros. Y, precisamente, ahora, es un plan de empleo distinto que se orienta a la pequeña empresa que tiene dificultad, pero con un poquito de ayuda puede crear un puesto de trabajo más. Uno, y uno, y uno. Eso es importante. Y eso es lo original del plan, siempre sabiendo, sabiendo, y lo he dicho antes, que no es un trabajo estable. Y, de por bien, hasta que no se cree, hasta que el incremento del producto interno no lo genere. Pero, otra cosa, el mes pasado, estuvimos aquí hablando de los datos de noviembre. Y, como fueron malos, porque mejoró en toda la comunidad, en toda la, en toda el área de la SAFOR, pero en Gandía no, aquí, visibino, y por parte del PSOE, y por parte del bloc, se atacó la política de empleo del gobierno. En un mes, en el que todos los pueblos de alrededor, perdón, fueron buenos, y aquí malos. En ese mes, que era coyuntural, todos se pusieron en contra del gobierno. Y ahora, qué casualidad, ahora que este mes, es un buen mes, con la cautela que tenemos que tener, sobre todo para Gandía, en referencia al resto, los que el mes pasado, por coyuntural, por coyuntura, nos criticaban, ahora dicen, no, no, es que gracias a nosotros también, cuidado, que el plan de empleo, lo hemos hablado, lo hemos pensado, si está muy bien, todo lo que podáis, y queráis participar, todo lo que podáis, y queráis participar, bienvenidos, pero que no sea tan demagógico, el que un mes anterior, los vatos no fueran buenos, y dijerais, es el plan del gobierno, que no funciona mal, y este mes, que está funcionando bien, que está funcionando bien, ahora es gracias, a nuestra ayuda, nuestra colaboración, oye, y os daremos las gracias, las veces que, no, lo digo por el amigógrafo, pero bueno, tú también, también has dicho, lo de ponernos, las medallitas, cuando salgan, perdón, no hay que ponerse medallas, en este tema, cautela, prudencia, siempre, Javier y Raúl, al fin y al cabo, los ciudadanos, creo que no les interesa, a quien se ponen la medalla, sino simplemente en el trabajo, Borja. Nosotros, yo pensé que, ya lo dije cuando estábamos en el gobierno, los aturados, ni son de Orengo, ni son de Arturo Torró, ni los que toquen el trabajo, son de Orengo, ni son de Arturo Torró, ni son del PSOE, ni son del PP, son personas, efectivamente, que están ahí fuera, y están demandándonos ayuda, nosotros, el plan de ocupación, el que hemos valorado siempre, desde el día 1 del plan de ocupación, hasta hoy, es que estaba incomplet, le faltaba una pata, y era la pata social, que es la que se ha posado en marcha ahora. El plan de ocupación, el que va encaminado al sector privado, tiene sus cosas positivas, pero también tiene sus cosas negativas, y negativas es que, cuando no hay actividad económica, es muy difícil que las empresas generen llocs de trabajo, y hay personas que están en atur, que necesiten un lloc de trabajo, aunque sea cuatro meses, porque, como estaba diciendo, no rebenya ninguna prestación, han esgotado la prestación por desocupación, tienen familias, tienen hipotecas, tienen hijos, y necesitan un ingrés, y es ahí, donde el ayuntamiento ha de hacer una contractación directa, no solo facilitar que las empresas privadas facen contractaciones, porque, yo recuerdo que en cuatro meses del plan de ocupación, con el Cheque Empleo, se van crear apenas 60 años de trabajo, que son buenos, son positivos, pero hay muchas personas que necesitaban un ingrés de manera urgent, y que se está llegando en la pata social, en ese aspecto, en ese plan de ocupación, que es el que más jocs de trabajo ha generado, que es el del trabajo social protegido, el que nosotros le decimos, trabajo social protegido, per tant, el que hemos criticado siempre, es que a ese plan de ocupación, le faltaba una pata, una pata que se ha posado en marcha, que está teniendo los resultados, y que lo que le decimos es demandarle al gobierno, que para los presupuestos de 2013, que recordemos que aún no se han aprobado, y es que una continuidad total, que si quieren seguir afavoriendo las empresas privadas, por una parte, que no abandonen ni el plan de empleo juvenil, ni el plan de ocupación social, es lo único que demanemos. Creo que está todo claro. Sí, yo creo que un plan tiene que ser dinámico, es decir, un plan no puede ser estático, es decir, en función de la experiencia, y en función de los resultados, y en función de muchos variables, tiene que ir adaptándose. Bienvenidas sean las propuestas que sumen, y que sean positivas, de hecho, el Partido Popular las ha puesto en práctica, sin ningún tipo de problema, pero nos gustaría, que eso fuese el resultado de la política de empleo, que no fuera, un mes que es bueno, voy a criticarte, y un mes que es malo, yo me pongo a la medita, no, es decir, que sea de continuidad y de tendencia, porque una persona que encuentre trabajo en esta ciudad, es muy positivo, y yo creo que ahí debemos estar todos, todos los partidos políticos, por encima de los intereses de cada uno, es el tema, yo creo que es el tema, en el que todos deberíamos estar de acuerdo, y sumar, para que todo funcione bien. Yo simplemente matizar también, y responder, porque tú me has respondido a mí, pues yo voy a decir, lo que estoy diciendo exactamente el mismo, es que vas a decir el mes pasado, en las datos en la mano, nosotros lamentábamos esas datos, y no culpábamos al gobierno, lo que díamos es que efectivamente, el plazo de ocupación no estaba funcionando con calidad, y exactamente el mismo que he dicho en la primera intervención, nos oferimos a sentarnos, a valorar qué es lo que está pasando, y todo lo que no funciona, se cambia, y se procura mejorar exactamente, y es la itara. Y hasta el cabo es lo importante, si les parece, vamos a pasar rápidamente al otro tema, saben que finalmente esta mañana se ha suspendido el juicio contra los huelguistas del 14N, fueron hasta cuatro personas, varios de ellos miembros de sindicatos, los que fueron llamados a un juicio de faltas, esta misma mañana, por desobedecer a la autoridad, como consocia de su participación, en los piquetes de esa huelga general, del 14 de noviembre. Bueno, finalmente el juicio no ha ido adelante, porque Renfe ha presentado una denuncia penal, los hechos han sido calificados como delito, y va a haber un próximo juicio. Algunos han calificado, entre ellos el Partido Socialista, si no recuerdo mal, Borja, que esto habrá formado parte de una estrategia, para atemorizar a la población, especialmente a los sindicatos, para que no se movilicen. Més que estrategia, nosotros parlem d'intencionalidad, d'intencionalidad política. En este país, han habido vaguets generals al Partido Socialista, al Partido Popular, porque son los que han governado, y han habido siempre, bueno, siempre, han habido ocasiones en las que han habido altercados mucho más gruesas que lo que ha pasado así a Gandía, y nos parece curioso, y no es casualidad, que precisamente ahora, y precisamente en unas acciones en las que no ha habido agresión, no ha habido, dentro de la gravidad que pueda tener, no son acciones para res greus, no pensaban que pudiera arribar hasta ese punto, s'ha arribado a ese punto. Nosotros el que pensamos es que hay una mano del Partido Popular, de la delegación del Gobierno de la Reina, intentando atemorizar a la ciudadanía, porque saben que en el que queda de legislatura van a haber más protestas, y el que quieren es que la gente tenga por, que la gente tenga por de irse al carrer, que la gente tenga por de no irse a la sociedad de trabajo, y exercir el seu derecho a la vaga, y que desde los sindicatos no puedan hacer uso del derecho que tienen de informar a la ciudadanía de en qué consistir la vaga general. Eso es lo que pensamos nosotros y lo que lamentamos realmente. Nosotros hemos mostrado el nuestro suporte a los acusados y seguiremos demostrando lo mientras dura el proceso. Efectivamente, yo considero que el meu compañero Borja que se está aprovechando algún hecho puntual, si hay alguna agresión, nosotros siempre lo hemos condenado, estamos en contra de ese tipo de acción, pero pienso que no es el caso. Nosotros conocemos personalmente algunos de los que han estado citados y confío plenamente en que son personas honradas que simplemente lo que han hecho es defender sus derechos, que es algo que el Partido Popular siempre que le molesta y está comenzando a perseguir, lo han visto, les cargas policiales contra la gente que se manifestaba. La famosa primavera valenciana va morir con mucha vergonya, bueno, va morir nosotros y todo el mundo a través de las xarxes sociales, com es perseguía a llogues simplemente por manifestarse. Y esa es la política en la que está entrando el Partido Popular, efectivamente la política del port, va a ser las manifestaciones y veus más policía que mai, cuando las manifestaciones son tranquiles y pacíficas, como si la policía estuviera buscando precisamente alguna excusa para detener. Ahora también parlen de cambiar la ley para que la gente prácticamente no pueda manifestarse. Esa es la política en la que está entrando el Partido Popular, esa es la democracia en la que creo el Partido Popular. Retallar no només ya todas las subvenciones les ayuda, sino que también están retallando desde social y democráticos. Bueno, vamos a acabar con usted, Javier. Es la última intervención. Bueno, pues yo, a mí me da la sensación de que siempre es el Partido Popular el que está en contra de determinadas cuestiones cuando no es así. Es decir, existe una ley de huelga, una ley de huelga que permite el derecho a la huelga, permite el derecho a la huelga, permite la libertad de expresión y además también permite el derecho a trabajar. Derecho a trabajar es un derecho constitucional y es un derecho individual que hay que defender a toda costa. Por tanto, en estos momentos aquellos piquetes que cometen, que no son todos evidentemente, algunos, cometen actos vandálicos, van contra la ley de huelga porque los piquetes son informativos. Luego, podríamos hablar de si en estos momentos en el siglo XXI un piquete informativo está o no está de más, pero son informativos. Los piquetes coercitivos, aquellos que coaccionan por justicia, están fuera de lo que es la ley. Y si se cambia la ley se va a ir en esa dirección. Oiga usted, si usted comete un acto vandálico, porque aquí se dice, se transcurrió de una manera pacífica, yo no lo sé, yo no estuve, pero si alguien considera que hay un acto vandálico están las denuncias y sea el juez quien dirime y quien dictamine si se ha comportado de acuerdo a lo que es un piquete informativo o de acuerdo a la comisión de un acto vandálico. Lo tiene que decir un juez porque todos somos iguales ante la ley. Por tanto, insisto, ¿derecho a la huelga? Sí. ¿Derecho a la libertad de expresión? Sí. ¿Derecho a trabajar? Sí, porque es un derecho constitucional y porque si nos agrede al derecho individual de poder trabajar y en el siglo XXI piquetes informativos? No, porque estamos en un nivel de alfabetización del 100% casi en este país, porque tenemos un nivel de información todos a veces hasta excesivo, porque tenemos un nivel de opinión excesiva también y por tanto nadie nos puede coaccionar diciéndonos lo que debemos hacer o la opinión que debemos de tener ante un acto. Ante eso, no a los piquetes informativos que coaccionan la libertad de que una persona pueda trabajar cuando y donde le dé la gana. Como siempre en estos temas, dos puntos de vista. Bueno, lo tenemos que dejar aquí. Muchísimas gracias a los tres por haber venido y ya saben que nosotros volvemos el jueves a 10 y muy buenas tardes. ¡Suscríbete al canal!